Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 1 de junio, un día en el que, recuerden, empezamos esta desescalada apertura del bloque 2. Importante, hay toque de queda, no hay cuarentena. ¿Qué quiere decir eso? Que los panameños podemos salir insistiendo. Si no tienen nada que hacer afuera, no salen. Hasta las 7 de la noche. De 7 de la noche a 5 de la mañana hay toque de queda. Además, más importante, hay cercos sanitarios. También ya no va a haber esa restricción de la movilidad por género ni horario. Ya no tendrá que ir al supermercado por su número de sábado. La puede ir cuando le plazca. Pero eso sí, trate de ir solamente cuando lo necesita. No hay cuarentena total los días domingo. Y atención, porque los menores de edad pueden salir acompañados de un adulto de entre 4 y 7 de la noche. Algo importante, ya empezó la inversión de carriles de Panamá Oeste hacia la ciudad capital. Pocas personas todavía veo en la calle lo que dice, lo que se anuncia, que los panameños vamos a cumplir con esa petición. Que solamente salgan quienes tienen que ir a hacer algo a la calle. Recuerden, el virus no se ha levantado y han visto la agresividad que ha tenido en los últimos días. 347 casos en el día de ayer reportados por el Ministerio de Salud, donde uno de los clústeres es el complejo hospitalario metropolitano. También hace un momento en cada uno de los continentes aclararon, no hay otro fallecido en la cárcel de Santiago. Las cárceles del país se han convertido realmente en parte de la agresividad de este virus. Un día también en el que siguen los disturbios raciales en los Estados Unidos. Ayer tuvieron que apagar totalmente la Casa Blanca. Y el Salvador, pues, acusado de esta tormenta que Amanda, que hoy también, pues, tendrá afectaciones, provocará afectaciones en todo el Istmo Centroamericano. Recuerden que hoy inicia la temporada de huracanes en el Caribe. Don José. Oye, también decirles que mi tía Mayín ya está bien, hoy debe irse a casa y que la operación, pues, esa colocación de un marcapaso fue todo un éxito. Así que hay Mayín Correa para rato. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente y en Canal 21. Oiga, nada mejor que quédese en su casa tranquilo. Tóme su café con leche de negro, como usted quiera. Y manténgase ahí. Lo vamos a mantener informado un lunes de muchas cosas que están ocurriendo. Lo primero que quiero decirles es que Mayín Correa no fue operada. Yo tengo un hermano mío que es cardiólogo. El marcapaso es un procedimiento que se le pone a aquellos pacientes que tienen un poco de arremia para normalizarle el ritmo cardíaco. Eso es todo. No hubo operación ni abierta ni corazón. No, a ellos lo que tienen es un... El marcapaso es para regularle el latido del movimiento del corazón. Sí, está ya ambulatorio. A ellos deben salir ya del hospital. Eso es un procedimiento. Y eso no quiere decir nada más que eso. Así avanza la ciencia. Mayín está bien y nos alegra que esté bien. De verdad. Vamos a ver si mañana podemos conversar con ella. Sí, sí. Y eso es lo que pasó. También quiero felicitar a los Estados Unidos y al equipo científico de la compañía Space X que junto con la NASA lanzaron en forma exitosa el sábado a las 3.22 hora del centro espacial de Cabo Cañaveral. La nave que se llama el cohete que se llama New Dragon y que ayer a eso de la tarde se acopló con la estación espacial y ya los astronautas, las dos, están dentro de la estación espacial. Hacía nueve años que un espectáculo de esa naturaleza no lo hacía los Estados Unidos. Un gran avance de la ciencia y de la participación privada en este tipo. No, y hacerlo en medio de esta pandemia dice mucho que... La ciencia sigue avanzando. Que la ciencia sigue avanzando. De manera que hay que felicitar a todo ese equipo. También quiero expresar mi solidaridad a todo el pueblo panameño, pero en particular a los médicos y profesionales de la salud que fueron afectados por el brote que se dio en la unidad de neurología del complejo hospitalario. Nuestra solidaridad con esos trabajadores de la salud que día a día se enfrentan a la vida y la muerte. Y la lucha contra este enemigo mortal que es el coronavirus. Quizás, como nosotros lo habíamos dicho la semana pasada, una de las noticias más importantes que nosotros le hablamos aquí por primera... Aquí, aquí, te la escucho aquí. Fue lo que estaba ocurriendo con el asesinato de George Floyd. Que no es ningún dirigente negro importante, no, él es un negro, un afroamericano. Y a gente dice, ¿por qué le decimos afroamericano? Bueno, porque son de origen afroamericano. Bueno, es la nueva forma de nomenclatura. ¿Pero son negros? Como negro se convirtió en insulto después que era la forma correcta de decirlo. Bueno, las palabras obviamente son insultos dependiendo de quién las dice y cómo las dice, en mi opinión. Pero en finima... Martin Luther King decía que me digan negro. Me honra. Bien, fíjese, le voy a dar un resumen. De lo que está ocurriendo en los Estados Unidos antes de entrar al coronavirus. Y está hecho, no, por la agencia soviética, ni por los chinos. Está hecho ya por la BBC de Londres. Quítame los lentes, Fernando. Y dice así. Algunas de las últimas noticias de este domingo que se resume la BBC. Al menos 75 ciudades de todos los Estados Unidos se han sumado a las protestas que continúan llevando, en muchos casos, a enfrentamientos con la policía, vandalismo y actos violentos. Unas 40 ciudades han impuesto el toque de queda para frenar las protestas, aunque las manifestaciones continúan pese a los llamados de las autoridades para que las personas regresen a sus casas. El presidente Donald Trump, que atribuye los disturbios a la izquierda, radical, anunció que designará al movimiento Antifa como un grupo terrorista. Con los manifestantes cerca de enfrentarse con la policía y tras reportajes de incendios en las cercanías, la Casa Blanca, ayer, como dijo Fernando, apagó casi totalmente sus luces. Medios norteamericanos, dice la BBC, informaron este domingo que Trump fue llevado junto a su esposa el pasado viernes al búnker secreto en las cercanías cuando los manifestantes eran cerca de la Casa Blanca. El abogado de la familia de Floyd, que fue asesinado, acusó de asesinatos premeditados al oficial de policía que puso la rodilla sobre el cuello del hombre afroaestraduense. Un camión cisterna se abalanzó contra las multitudes que protestaban en Minneapolis, aunque las autoridades no reportaron heridos. Las protestas se extendieron este domingo a varias ciudades de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos, entre ellas Berlín, Toronto y Londres, donde una veintena de personas fueron detenidas. Eso es un resumen bastante conciso que hace la BBC de Londres. Algunas otras cosas que están ocurriendo. Importantes personales de Fernando, del mundo de la música, del mundo del cine, del mundo de la intelectualidad norteamericana, se han sumado a estas protestas. Entre ellas le cuento a Taylor Swift, una cantante de música country, pop, que ayer le llamó la atención duro al presidente de los Estados Unidos y se sumó a la protesta. Robert De Niro, Barbara Streisand, en fin, cantidad de gente, Madonna, se ha sumado a esto. Le pongo en contexto esto para que usted lo mire. Estas son las manifestaciones más serias en los Estados Unidos desde 1968, cuando fue asesinado el doctor Martin Luther King. Ese asesinato fue la chispa que disparó una acción en desarrollo en los Estados Unidos, porque antes del 68, acuérdese que los derechos civiles en los Estados Unidos fueron establecidos en el 70, en el 73. En el 62. En el 63. No, los derechos civiles cuando Kennedy y Johnson. Cuando lo firma Johnson es el 66, 66. Pero el racismo está en la sociedad norteamericana y quedó aplacado por la sensatez con que los gobernantes norteamericanos han manejado en este tema. Bueno, nomás hay que recordar aquella maravillosa canción de Nina Simone, Mississippi Got Them, que yo creo que fue el himno en ese año 65. Nadie había cantado con tanto odio hacia esas situaciones dadas, sobre todo en los Estados del Sur. Pero los derechos humanos fueron dados en los Estados Unidos, bajo la administración Kennedy y Johnson, porque estaba en desarrollo la guerra de Vietnam. Y los latinos, particularmente los puertorriqueños y otras nacionalidades, los chicanos y los negros, eran la parte más importante que iba la guerra de Vietnam. El 10% de la población y el 50% de las bajas. Entonces, coincidió esa muerte con un desarrollo, un movimiento antibélico en los Estados Unidos, que movilizó a toda la población, digamos, a la gran intelectualidad. Entre ellos, recuerdo, en la Universidad de Colombia, en donde la intelectualidad científica y la intelectualidad científica de los Estados Unidos se sumó a la campaña de lo que se conoció en inglés como los teaching. Eran enseñanzas que se editaban desde una escalera hacia adentro de la universidad. Y ahí estaban los premios Nobel, los grandes físicos, los grandes químicos, ¿protestando sobre qué? Con la guerra y por el bombardeo indiscriminado sobre Vietnam del Norte y el uso de defoliantes, de armas químicas en Vietnam. Entonces, eso se sumó y coincidió con eso y se prendió en los Estados Unidos. Pero es que no solamente eso, José, sino que, amigos televidentes y oyentes, porque no hay que olvidar que el año 68 fue una especie de división de aguas. Se da el incidente de Stonewall, en el cual los homosexuales salen a pedir sus derechos. Empiezan las reivindicaciones ecológicas, empiezan las marchas de mujeres quitándose los sostenes. Inicia también el movimiento liderado por César Chávez, pidiendo derechos exactamente para esos braceros, muchos de ellos indocumentados, que llevaban a California y los estados de la costa pacífica a servir de recogedores de fruta. Y recuerde las canciones de protesta de John Báez, de Santana, de la guitarra. Bueno, gusto que es en 1969, en medio de una epidemia, por cierto, de influenza. Pero eso coincidió con eso. Ahora, en los Estados Unidos, aunque han querido reducirlo a un problema de sasqueo, en realidad hay una especie de alzamiento de la población negra, latina, y de la población blanca, que está en contra del racismo. Además, que no olvidemos que todo eso se da con cerca de 40 millones de personas que no tienen otro oficio, ni tienen otro ingreso que no sea lo que encuentren por la calle. El desempleo. Entonces, ahora mismo coinciden otros factores, además de este alzamiento. Primero, el coronavirus. De los 106 mil muertos, la gran mayoría de esos muertos son negros y latinos. Y por un movimiento ascendente de hace 8 años, en que la policía blanca, blancos han venido asesinando a negros por ser negros. Y de eso hay varios casos. El de Floyd fue el detonante en medio de una crisis global que ha producido el alzamiento en diferentes ciudades. Nueva York, Los Ángeles, Minneapolis, Boston, Miami, New Orleans, este número. Había más de ciento y pico ciudades ayer en Washington, D.C. Washington, D.C. Y un enfrentamiento de un presidente que no busca un diálogo y echarle agua al fuego, sino echarle gasolina. No, y que no ha entendido. Él cree que esto es nada más que es por... Cuando él el jueves utilizó la frase, al iniciar el saqueo, arranca el tiroteo, esa expresión muy conocida en los Estados Unidos en la década de los 60, cuando un policía blanco la utilizó para reprimir violentamente a los negros en Florida, quedó grabado en la mente de todo el mundo. Esa es una de las expresiones más racistas. No tengo la menor duda que dentro de eso hay pandillas, hay bandidos. No hay la menor duda, pero el movimiento es una especie de alzamiento social que coincide con el coronavirus, que coincide con una recesión altísima, que coincide con más de 40 millones de norteamericanos en desempleo. Y esto se plantea un problema porque el consul, el propio presidente de los Estados Unidos, comienza a decir que este es un problema de los demócratas, de los radicales, de calificarlos de terroristas, pero no habla del terrorismo blanco. Los Estados Unidos, cuando usted revive esto, usted levanta muchas pasiones negativas. Y el enfrentamiento del presidente con la alcaldesa de Washington, que incluso llegó a decirle en términos muy duros, usted está escondido allá en la Casa Blanca, yo estoy acá, decía la alcaldesa, en las calles, sálgase de allí. Y la alcaldesa de Atlanta, que le dijo al presidente de los Estados Unidos, mejor deje de hablar. Entonces se ha producido una polarización peligrosa, que le añade más inestabilidad. Y mire ahora las consecuencias internacionales. ¿Hay protestas dónde? En Londres. Hay protestas en Toronto. Pero también los adversarios históricos de los Estados Unidos, los rusos y los chinos, sacan partida de esto. Ayer la prensa china decía, los Estados Unidos están viendo lo que nosotros vimos en Hong Kong desde sus ventanas. Refiriéndose a que el presidente Trump y el señor secretario de Estado de los Estados Unidos hablaba de Hong Kong y de las cosas que estaban pasando en Hong Kong. Ahora le dice, eso está pasando de ustedes y ustedes están reprimiendo al pueblo. Rusia pide Rusia. Y mire lo que le estoy diciendo. El país menos libre en términos de la libertad de expresión, le está pidiendo a los Estados Unidos libertad de expresión. Es lo que tú, yo digo y no lo que hago. Entonces esto ha creado un movimiento internacional que se une ahora a esto que le voy a dar. Que quizás es la noticia que todavía no aparece en los medios, pero que aparece aquí en KW Continente y en Next TV Pimido. Rusia ha tomado la decisión de no comprar bienes agrícolas de los Estados Unidos. Y levanta un escalón más en la confrontación. Acuérdense que una de las cosas que decía el señor Trump era que él había logrado que Rusia comprara millones de dólares en... Bueno, ¿ustedes saben por qué no lo está haciendo? Pero en China. Porque los Estados agrícolas son definitorios del proceso electoral. Entonces ahora a los chinos le han subido la parada. E Irán, esa nación donde se disidente es la muerte, ahora habla de la democracia. Entonces estos incidentes en los Estados Unidos tienen, van a tener y tendrán consecuencias geopolíticas. Y añade un elemento más de incertidumbre global. Yo me imagino que nuestro gobierno estará estudiando la situación. Y observen una cosa. El secretario general de la OEA, siendo los Estados Unidos parte de los Estados Unidos, no ha hecho ningún llamamiento a la paz. Si esto hubiera pasado en Panamá o en Bolivia, ya tuviera al magro de primer... Nosotros que vivimos en los Estados Unidos y que nos tocó ver desde Nueva York todo este desarrollo de la lucha social, el avance del movimiento pro-paz, de la lucha de los derechos humanos y de los derechos civiles, que vivimos el asesinato cuando estaba en Puerto Rico del presidente de los Estados Unidos y posteriormente de su hermano como candidato, de Martin Luther King, del avance de la izquierda radical encabezada por Malcolm X y todo este desarrollo intelectual. ¿Sabes quiénes iban a Vietnam del norte y sur? La intelectualidad norteamericana. Este movimiento se está repitiendo ahora desde otra perspectiva. Y prestando la atención porque cuando en las grandes naciones pasan cosas, se duplican en otras naciones. Bien, ahora hablamos un poco del coronavirus. Solamente hay que recordar aquella canción de los Rolling Stones llamada Street Fighting Man, como los... el luchador callejero. Si usted quiere... Fernando, si usted quiere oír una canción hermosa, la última canción de Barbra Streisand, You Lie to Me. Una canción que es un poderoso mensaje contra el señor Trump. Recuerden que Barbra Streisand es anti-Trump y saca esta canción que es un monumento que va a surgir por ahí, la va a ver. You Lie to Me. Bien. Siempre recuerde, la cultura es el arma más poderosa para cambiar una nación. Y si hay algo que caracteriza a los Estados Unidos es la inmensa cantidad de intelectuales, profesionales, científicos que tienen. Veamos ahora el mundo en la otra pandemia. Estados Unidos está sumido en varias pandemias, simultáneamente. ¿Cómo le dice el doctor Mendoza? Sindemia. Sindemia. Estados Unidos está en el coronavirus que sigue cobrando víctimas, está en la recesión con el desempleo que sigue cobrando víctimas, está en el desarrollo de un sistema desigual porque los que mueren son los pobres y los negros y los latinos y ahora está en una confrontación nacional e internacional y está en una guerra comercial. Cinco variables simultáneas que nos tienen a todos divididos. Coronavirus. 6,3 millones de casos positivos aproximadamente. 6,3 millones, 6,3 millones, redondeando. Y hay más de 374,000 muertos. En los Estados Unidos 1,838,000 casos positivos y hay más de 106,000 muertos. Una parte de todo esto, de estas cuerdas de lunes, el presidente Trump ha venido tratando de cambiar el giro de la información para no hablar del coronavirus. Bueno, ahora tiene competencia pero no en sentido positivo. Trump es magnífico en hacer que las cosas se desvíen de la discusión por su capacidad y su poca tacto para decir las cosas. Entonces, él provoca, pelea por todos lados pero no ha podido desviar de la atención. Ayer la CNN pasaba, Fernando, un programa sobre recordando a los muertos. Bien, están dando duro. La situación en nuestro continente con respecto a esta pandemia. Mire Brasil. En Brasil, en este momento, hay 4.6 millones de desempleados más. Brasil. Y Brasil ya llega prácticamente, Fernando, a casi 515,000. Ya sobrepasó el medio millón de casos positivos el refriariño del señor presidente de Brasil y está cerca de los 30,000 muertos. Y cada día más, Brasil asume lo que se conoce como el centro, el foco de la pandemia está en Brasil. En Brasil. Y Chile, ese Chile el amoroso del 19, se ha convertido en un Chile lleno de hambre. La pandemia se está abatiendo duramente a Santiago, Santiago de Chile. En Perú, la situación no deja de ser complicada. En México, el presidente López Obrador mandó a hacer un mapa, se recuerda cómo lo hizo en Inglaterra el señor Johnson con cinco luces. La roja era la que era mayor peligro y la verde era que estábamos bien, bien. Todo México está de rojo menos el estado de Guerrero que está anaranjado. Está entre 5 y 4 todo México. y con eso va a abrir. México está en una situación de crecimiento, Fernando se lo dijo el viernes, de menos 7. Y ya el primer trimestre que no había pandemia creció en menos 1.5. Usted puede asumir que el segundo trimestre está por 7. Y ya cuando tiene dos trimestres consecutivos usted tiene una recesión. Recesión. Y recuerde que Europa está en recesión. Teniendo nosotros a México, Brasil, Ecuador, Chile, Perú. El desempleo en Colombia al lado de nosotros es del 20%. El desempleo en Panamá reconocido ayer por la ministra de Trabajo es del 20%. Es como nos está golpeando con dureza. Y los reclamos entre China quienes existen. Yo estoy a favor de la autonomía de Hong Kong. No nos engañemos en eso. Me conozco perfectamente lo que está pasando en China Popular. Lo que quiero decir es que ahora China pasó a la ofensiva. Ahora sabe dónde apretar el tornillo. Así como Trump lo sabe apretar, el precio de esto ¿qué es? La incertidumbre. La incertidumbre ¿qué trae como consecuencia? Mayor riesgo. Mayor riesgo ¿qué trae como consecuencia? aprehensión de los capitales de los capitales a invertir. Entonces ahí nosotros tenemos que mirar hacia dónde va el mundo para nosotros saber hacia dónde vamos nosotros. La gráfica. ¿cómo está? Vamos a ver la gráfica rápidamente, Fernando. Ayer se nos informó, debo decirle que tengo serias aprehensiones y dificultades para entender, voy a poner eso de mejor forma, los números que el Ministerio de Salud está utilizando. Un día aparece una cifra pero nos dice que le restemos tal cosa y cuando tal lo resta no le cuadra nada. Le pongo las cifras como están. Esta es, pónganme la otra gráfica mejor porque esta, pónganme la que tiene la tendencia, ahí está. Miren los números que nos dieron ayer. 13.463 casos positivos con un porcentaje de posibilidad de 20,3%. ¿Se acuerdan lo que nos ha dicho el doctor de la Rosa? Mientras nosotros no bajemos a 10 estamos en problemas serios. Estamos en 23,3%. En cuidados intensivos tenemos 79, fallecidos tenemos 336, somos uno de los países con mayor tasa de letalidad diaria. Tasa, escuchen las palabras que uso, no número, es la tasa por millón de habitantes. Y fíjense la gráfica que nos está indicando. La gráfica nos está indicando que la mejoría que teníamos se está reduciendo y lo que nosotros estamos mirando ahora mismo es que la curva de proyección lineal es casi igual a la curva polinómica. Antes estaban más, ¿se acuerdan de las últimas? Estaban bajando. Mire el comportamiento de los últimos siete días que se ven reflejados allí. Que dos mil y pico de casos nuevos. Eso que usted está viendo allí, ¿se acuerdan la curva como estaba así inclinada hacia abajo? Mire cómo está. Y en todos los casos estamos por encima del uno en cuanto a la reproducción efectiva del virus. De manera que si usted va a salir, si usted tiene esta opción ahora, prefiere no salir. Está lloviendo, quédese en su casa tranquilo. Es un riesgo para usted salir en este momento. porque la información que disponemos con todas las dificultades para entenderla, porque yo no uso números que no sé, yo doy los números que ellos me dan y trato de entendernos. Al ponerla matemáticamente me doy cuenta que está pasando algo. Esta es una curva que usted tiene que mirar con mucho detenimiento. Se la voy a pasar, José Luis, para que la ponga en las redes. En las redes. De manera que usted pueda mirar y compare esta con la de la hace diez días y verá cómo ha cambiado la tendencia. ¿Qué no está indicando esto? Que el riesgo de ser contaminado se ha incrementado no exponencialmente pero se ha incrementado. Lo que quiere decir que nosotros ahora no tenemos una certeza estadística para decir que va a bajar. Nosotros lo que tenemos que decir es que la curva puede bajar o puede subir con números en los que le vamos a poner un signo de interrogación. Esa es la verdad. Entonces ahora maneje con el olfato, con el sentido común. Es el sentido que menos usamos pero usa el sentido común. A la vuelta vamos a hablar de Panamá. Le quiero decir al amigo exfiscal de cuentas Guido Rodríguez. No voy a hablar de hoy pero voy a hablar de las cosas que hizo él con las auditorías que él utilizó para hacer procesos que eran ilegales y seguirán siendo ilegales. Solo dejo nada más de esto y cuando quiera mandarme un mensaje tenga la valentía de hablar conmigo señor Rodríguez. Bueno, información comercial. Cuando regresemos vamos a tener al viceministro de industria Carlos Sosa. Hoy todas las el sector secundario panameño debe regresar al trabajo. Vamos a hablar también con el MOP. Hoy inicia el gran parcheo de carreteras dentro de esta obra pública que debe reactivarse en la mañana de hoy. Hay que arreglar el puente de las Américas. Entonces es un desastre. Las dos los dos carriles que están pegados a los barandales sobre todo el de viniendo del oeste para Panamá. Los hierros afuera. Es peligroso. ¡Gracias!